¿Qué no sé amigos? ¿Cómo están? 15 segundos les bastan estas ratas de dos patas a estos bandidos, a estos infelices para robar a las personas en un autolavado que está sobre periférico. Ahí vemos cómo ingresan. 15 segundos para robar carteras, celulares, relojes. La gente que está pues trabajando en ese autolavado no hace absolutamente nada y después de que asaltan y amedrentan a la gente con estas pistolas, se dan la vuelta a estos sujetos, bajan una calle y se largan de la zona sin que nadie haga absolutamente nada. No son más de las 8 de la noche y ahí vemos cómo en una segunda ocasión otros dos bandidos, otras ratas de dos patas, llegan de nueva cuenta, amedrentan a la gente, la hacen hacia la esquina de donde prácticamente está la sala de espera. Les vuelven a robar sus pertenencias. El agente del davado no hace nada, estos güeyes están armados y el periférico lo tenemos a menos de un paso periférico prácticamente bloque lateral. No pasa ningún elemento de la policía después de estos 15 segundos pues prácticamente se van, se van a la fuga estos bandidos sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. La policía debe de poner pues obviamente más atención a esta zona de periférico al sur de la ciudad y por supuesto, bueno pues, lamento mucho que estos hombres y mujeres pues se espanten rápidamente, se marchan de la zona para evitar alguna otra situación, pero con las manos en la cintura estos bandidos roban en esta zona sur de la ciudad. Adiós amigos, Jorge el Diablo Benzeril, cuídense mucho.